Yo era una piedra cualquiera y me escogió Y en su collar de mil perlas me llevó Viví la historia añeja de aquel vaso de la noche Que le faltaba una oveja y me buscó Amor sublime que del cielo bajó Que por darme la vida murió Amor eterno que a mi vida llegó Y que en silencio la cruz padeció Oh Jesús que sublime Oh Jesús que sublime Oh Jesús que sublime Oh Jesús que sublime